A su nombre, a su nombre Por un poco se desistió, mas ahora te pido yo Dame a beber desagua, y dame a beber desagua Te lo pido con amor, si es que notas mi pasión Desde el fondo de mi alma, desde el fondo de mi alma Si es que notas mi pasión, hoy te pido con amor Dame a beber desagua, la mujer se comprendió Quien le hizo el ofrecimiento, llevó la noticia a cuentos Tal como ella la entendió, Dios a ella la sació Y quedó malaviada, nunca más quedó callada Pues no pudo resistir, sin ti no puedo vivir Dame a beber desagua, y dame a beber desagua Te lo pido con amor, si es que notas mi pasión Desde el fondo de mi alma, desde el fondo de mi alma Si es que notas mi pasión, hoy te pido con amor Dame a beber desagua Te lo pido con amor, si es que notas mi pasión, hoy te pido con amor Al favor tus manos, al ser que la dios Con acción, mi gracias, mi bebé Eres rico, no te pido con amor, si es que notas mi pasión, hoy te pido con amor Para reparar, el sendero solo hay un camino, que conduce a la fe Si es que notas mi pasión, hoy te pido con amor, si es que notas mi pasión, hoy te pido con amor A ver, y conoceréis la verdad, y esta verdad estará, como nos dará, libre Si el Señor te ha dado nueva vida Si encontraste a él, la salud Every blessing of the 23rd Psalm Todas las bendiciones del Salmo 23 Depends on who's your shepherd Dependen de quien es su pastor Who is your shepherd Quien es su pastor If the Lord is your shepherd Si el Señor es su pastor All of these blessings are yours Todas estas bendiciones son suyas If Satan is your shepherd Si Satanás es su pastor You have nothing Usted no tiene nada Y lo que usted tiene Es short lived Se acaba rápidamente I deserve to be cut off from God Yo merecía ser cortado, alejado de Dios I deserve to have no help Yo merecía no recibir ayuda But because I chose to have Jesus Christ as my shepherd Pero porque yo decidí obtener a Jesucristo como mi pastor He's looking out for me Él está buscándome a mí He's looking out for you Él está buscándolo a usted I want to just give you a small illustration right now Quiero darle solamente una pequeña ilustración ahora mismo One of the things I love about the 23rd Psalm Una de las cosas que yo amo del Salmo 23 Is the promise that I am not alone Es la promesa de que no estoy solo It doesn't matter where I go No importa donde yo vaya It doesn't matter what circumstance I find myself No importa las circunstancias en las que me encuentro Because the Lord is my pastor Porque el Señor es mi pastor Because the Lord is my shepherd Porque el Señor es mi pastor I'm not alone Yo no estoy solo A mí Neither are you Ni usted tampoco I want to introduce to you a couple friends of mine Quiero presentarles a dos amigos míos That the Lord gave me To go with me Everywhere I go El Señor me ha dado Para andar conmigo A donde yo quiera Que vaya Now for the sake of this illustration Nada de esta ilustración I don't want you to see a man Yo no quiero que ustedes vean A un hombre I want you to see a blessing from God Yo quiero que ustedes vean Una bendición de Dios Goodness Will you come And walk Bien Quieres venir Bajando Y estar aquí a la parmia Goodness Bien Mercy Misericordia Will you come Puedes venir Everywhere I go A donde quiera que yo vaya Everything I do Cualquier cosa que yo haga Goodness El bien Mercy Y la misericordia Goodness El bien And mercy La misericordia No matter what I'm facing No importa lo que yo enfrente Goodness El bien Mercy Y misericordia In the night En la noche When I'm afraid Cuando tengo miedo All afternoon Todo lo que tengo que hacer Is look over my right shoulder And ver a mi Hombre derecho Goodness is there with me Y ahí está el bien conmigo Mercy is right there with me Y la misericordia Están ahí What Conmigo Because the Lord is my shepherd 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 And 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 because the Lord is my shepherd en las regulaciones el bien y la misericordia bien y misericordia conmigo con usted porque el Señor es mi pastor nada me faltará Él me lleva en lugares dedicados Él prepara mesa delante de mí y cuando camino en el valle de sombra o de muerte el bien y la misericordia están caminando conmigo todo lo que yo enfrento I'm facing and I'm walking into el bien y la misericordia camina conmigo el bien y la misericordia will give you a wonderful life le darán a usted una vida maravillosa have you ever felt alone se ha sentido alguna vez solo have you ever felt that no one cared for you se ha sentido alguna vez que nadie le envió no one even knew you existed se ha sentido alguna vez como que si nadie ni siquiera se ha dado cuenta que usted existe let the Lord be your shepherd permita que el Señor sea su pastor let the Lord be your shepherd que el Señor sea su pastor ask Him to walk with you pídale a Él que Él camine con usted if I walk slow si yo camino despacio goodness el bien y la misericordia are there with me están ahí conmigo if I choose to run si yo decido correr goodness el bien mercy y la misericordia everywhere I go a donde quiera que yo vaya goodness el bien mercy y la misericordia we are together vamos juntos and do great things for Jesus y hacemos cosas grandes para Jesús porque le piense y la misericordia mandó unmigo aleluya you know Him tonight le conoces esta tarde como Dios más que el Señor es mi pastor sea un árbol nada me faltará my Lord's my shepherd I'll not want He makes me lie in pastures green He leads me by the still, still waters His goodness restores my soul He guides my way in righteousness and He annoys my head with light and my cup it overflows with joy I feast on His pure delight my heart and though I want the darkest path I will not fear I will not fear evil one for you are with me and your rock I want Cynthia and that's good ant el el el